Siguiente y última información, una pieza de una vivienda fue totalmente incendiada y un hombre de 40 a 45 años de edad fue rescatado por los vecinos en medio del fuego. Aparentemente, el incendio fue a causa de un cigarrillo encendido por parte del hombre que se quedó dormido tras ingerir bebidas alcohólicas, al decir, de las propias personas que asistieron al rescate. No es la primera que contamos un caso así. Sí, ¿verdad? Que quedó dormido, alcoholizado. Traguito y después el último pucho, ahí se dejó la cama y chau. Es una vivienda prácticamente, por llamarlo de alguna manera, deshabitada, porque enfrente hay basural y compañía, pero el hombre siempre queda a dormir allí según los vecinos. O lógico, el techo de la vivienda colapsó, cayó todo lo que estaba adentro. Se incendió, estamos hablando de un ventilador que así quedó en esas condiciones, estamos grabando la imagen, la cama, el colchón, nada, nada quedó. Pero felizmente hubo tiempo para rescatar a esta persona. Llegaron los bomberos voluntarios de Lambaré, apagaron el fuego, realizaron trabajo de enfriamiento. El siniestro fue sobre la calle Araucanos, en el barrio Valle Ibaté de Lambaré. Vayamos a escuchar al vecino, Santiago Palau, que es uno de los rescatistas. El que duerma acá, en la encarada de acá, está durmiendo y se quedó con su cigarrillo en la mano. Y latimosamente quemó, agarró el fuego, su colchón se ve y consumió toda la habitación dentro. ¿Él estaba? Sí, él estaba durmiendo y posiblemente se quedó con su cigarrillo en la mano. Y lastimosamente consumió toda la pieza. ¿Y quién sintió? Y él, mi mamá, mi mamá, mi hermano, los vecinos, comenzaban a gritar y a llamar a los bomberos. Pero gracias a Dios no pasó nada malo. ¿Él salió por sí solo? Sí, por sí solo. Nosotros le sacamos. ¿Ustedes le sacaron? Sí, si no se quedaba adentro. ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene el señor? Ponele 40, 40 años. Sí, no tiene más. ¿Pero se quedó dormido por lo visto? Sí, pero está trabajando, él trabaja de enfrente. Y se tomó un poco y con el cigarrillo en la mano y ya se olvidó. Pero felizmente no le pasó nada. Gracias a Dios, gracias a Dios no le pasó nada. ¿Caqué todo el techo para entender? Todo, todo. Ya miraba cómo está viendo ahora cómo se quedó la casa. ¿Qué había acá adentro? Una casa, una pieza normal. ¿Una cama? Sí. Una casa abandonada posiblemente porque el dueño de esos ni ahí está. Nosotros somos el que limpiamos, barremos todo acá.